Porque mamá merece lo mejor. Para el Día de la Madre, el emporio tiene la mejor opción y los mejores regalos para ella. No te pierdas super promociones con todas las tarjetas de crédito, con descuentos exclusivos. Y para que encuentres el mejor regalo para mamá, el emporio del calzado. En cada fecha especial, el regalo especial que vos buscas. El emporio, en todas sus sucursales.